Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Ay, déjenme quitarme estos espejuelos, que ya descansé un poquito la vista y ahora tengo los dos huecos esto aquí. Bueno, no importa, esto es un video que no requiere tanto maquillaje ni nada de eso. Bueno, como vengan en el título de hoy, vamos a tener un haul de compras, mi amor, déjenme alejar esto. Para que me vean bien, para que disfruten todo esto que ven aquí. Uy, Dios mío. Este video es patrocinado por un grupo, una agencia, no sé cómo decirle, mi amor, es que no tiene nombre. Vamos a decirle Shein Miami Havana, no sé, ya, se queda así. Que es un grupo de estas personas que se dedican a hacer encargos de Shein de Miami a La Habana. O sea, hacen encargos de La Habana y te llega tu encarguito. Hicimos una prueba, comenzamos, de regalo, para ir a comprarles algunos artículos en Shein y hacerles este pequeño videito. Obviamente todo esto me salió, yo puse haul de compras, pero no es un haul de compras, es un haul de promoción. Compré algunas cositas que les voy a estar enseñando, obviamente, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar el video. Les voy a dejar en la cajita de información el link para iniciar el grupo y el número de teléfono para que contacten. Tienen los precios más baratos que he visto aquí en La Habana, en esos grupos de Shein. Cuando entras al grupo está toda la información de cuánto te cobran por cada prenda, por cada cosita. Por ejemplo, tú entras al grupo, es muy importante que cuando entres que vayas a hacer tu orden y digas yo vengo de parte de Adrián. Y así ellos saben que viniste de este video, mi amor. Y siguen dándome bonos para yo comprar en Shein y seguir haciéndote esos videos, ¿me entiendes? Estos juegos de compra. Así que si vas a comprar ya, ¿qué más te da decir que vas de parte de Adrián? ¿Me entiendes? Tú entras al grupo, ves todos los precios, cuánto te cobran. Por ejemplo, una blusita, ellos te cobran el equivalente en dólares y te cobrarán, no sé, 200 pesos más. Por ejemplo, es un decir, lo que yo estoy diciendo. O 300 pesos más, encima de lo que vale el precio habitual del artículo. Yo obviamente, ustedes saben que yo aprovecho bien las rebajas y todas las cositas. Y compré bastantes cosas. Entonces, algo que me impresiona muchísimo es que las prendas te llegan súper rápido. Por ejemplo, yo pedí todo esto un sábado, creo que fue. Dami me dijo que pidiera un sábado o un domingo. Vamos a decir domingo porque creo que fue el domingo. Entonces las cosas llegaron el viernes a las 7 de la noche. O sea, llegó en 5 días, menos de una semana. Y si hubiese llegado un poco más temprano, me lo hubiesen traído ese mismo día. O sea, si hubiese demorado 5 días en llegar aquí a La Habana. Y ya yo hubiese podido irlo a buscar el sábado. O sea, en 6 días hubiese tenido mis cosas. Ellos todos los viernes traen paquetería a Cuba. O sea, todos los viernes traen los encargos que tengan en la semana y la semana anterior. O sea, más de 2 semanas no se te va a demorar. Incluso, casi casi como les dije, me llegaba en 6 días. Yo veo esto muy bueno porque hay grupos de estos que por ejemplo se demoran un mes, 3 semanas. Pero esto me pareció sumamente rápido. En una semana puedes tener tus artículos. Por ejemplo, digamos que tienes una boda, o unos 15, o una salida que tienes de aquí a 10 días. Trata de ordenarlo siempre de viernes a domingo. Entre esas semanas porque a lo mejor si te llega antes del viernes o el mismo viernes temprano, puedes recibir tu producto el sábado y se te demoraría una semana en llegar. Entonces eso yo lo veo súper bueno. Me tiene sorprendido la verdad. Bueno, entre las cositas que pedí están estas medias que me encantan. Ustedes saben que yo adoro las medias de Shein. Hace unos hot de compras atrás. Les enseñé muchísimas medias que me compré porque me encantan. Estas son muy bonitas, blancas. A mí me encantan las medias blancas. Dicen no bad vibes, o sea, no malas vibras, mi amor. Aquí solo vibras buenas. Las voy a dejar en el nailito porque mira todo como viene marcadito y todo con el Adrián. Porque me gusta esa vibra, que esté ahí protegido, ¿me entiendes? Así como nuevo, mi amor. Hasta que uno las use varias veces, no van a salir de ahí. Seguimos con más medias. Estas me costaron un dólar y yo me he puesto tacaño en Shein, caballero. Yo dije, voy a destinar, no me acuerdo cuánto fue, pero dije, voy a destinar como cinco pesos para las medias. Y yo vi un par de medias de dos dólares y dije, está lindo, pero no me lo voy a comprar porque vale dos dólares. No, con ese par de dos dólares me compro dos de uno. Y como era poquito dinero, no quería experimentar tanto, no quería gastar dos dólares en un par de medias, que es una tacañería de mi parte, pero ya más adelante me los compraré de dos y de tres. Estos que escogí tienen una mariposita morada que, miren qué lindo, me encanta porque esto yo pensé que iba a ser pegado. Pero esto es cosido, caballero, esto está en la tela. Mira, vean, no es una calcomanía, la mariposa es una impresión dentro de la tela y yo pensé que era como una calcomanía cuadradita. Se ven súper, súper bien y tengo que decirles que esta es de las mejores medias que he probado, o sea, esta calidad, están súper fuertes y súper buenas. Pedí estas moraditas porque tengo un outfit morado por ahí, todo lavender, que no me ha llegado, pero en cuanto me llegue se los enseñaré. Y vienen muchas cosas lavender por ahí. Sí, mi amor, tú sabes que me encanta. Uy, otras por ahí de ese estilo. Estas dicen los ángeles y son iguales como las otras. Me he dado cuenta que como que Shein empezó a hacer este tipo de medias, como que este patrón que es como este cuadrado así donde trae la frase impresa o lo que sea. Dice los ángeles con llamas, pero también lo pedí en morado, mi amor, porque tú sabes. Tengo que variar un poco también, pero bueno, son blancas en morado, no se ve muchísimo y casi siempre lo tengo con algo puesto encima, así que no se van a ver. Estas medias están un poco varoniles. Las pedí pensando en mi novio porque sé que le iban a gustar. No es muy mi estilo realmente, pero bueno, están bonitas. Se las voy a dar a mi novio, también me costaron un dólar. Le pedí cinco pares de medias. Y por último, otras de los ángeles. Tengo, yo no me había dado cuenta que le había pedido dos medias de los ángeles. Y sí, efectivamente, así fue. Pedí dos pares de medias que dicen los ángeles. Pero bueno, este me gusta muchísimo. Son negras también. Y ya, ya recuerdo por qué las pedí. Las pedí porque las otras son pegatinas y estas son cosidas en la tela. ¿Ven? Ahí está por dentro. Son cosidas, entonces esto no se te va a caer, no se te va a borrar. Lo puedes estirar que no le va a pasar nada. Entonces ya tengo dos medias de los ángeles que me van a durar bastante. Y caballeros, yo todavía tengo medias de hace como un año. ¿Qué es un año? Más de un año ya de Shein. Por acá tengo cortesía de Henness Tattoo. Mi amor, mi estudio de tatuaje que mi marido me regaló esto. Es un aro de luz para el celular. Vean qué divino. Ya lo probé, lo saqué, lo voy a guardar en la cajita para que ustedes tuvieran la experiencia. Tú lo prendes aquí. Uy, qué fuerte ella. O sea, entonces esto tú lo pones en el móvil y puedes grabar. Déjenme decirles que se ve súper bien. Me encanta. Esto es por batería. Tú lo conectas y ya. Me hacía muchísima falta y ahora ya lo tengo, así que gracias, mi amor. Me encantó. Un regalo muy, muy, muy útil. Otra de las cositas que pedí en Shein. Esto es un piercing que viene completamente sellado. No sé cómo lo voy a abrir con estas uñas. Es un piercing falso para la nariz. Déjame ver si me sirve para los dientes. Ay, como Rosalía. Que así lo como ponerme así algo en los dientes. Como un motoman. Miren, esto tú lo pones a presión. Lo metes ahí. Obviamente va más metido. Pero no he querido ponerlo. Vamos a vivir la experiencia completa. ¿Va qué? Si yo me voy a desmaquillar de todas formas. Y se va así. No es para nada incómodo. Creo que se ve súper bonito. Es algo diferente. Y me gustó que tiene la mariposita. Lo pedí con la mariposa. Para combinarlo con este collar de mariposas que tengo. Que ya eso va a ser el cierre del outfit. Me encanta cómo se ve. Revisar a ver si tenía un moquito o no. Porque tú sabes que tenés cuidado con estas cosas. Yo le pegué un moquito y lo guardé así. No puede ser. Y por último me pedí uno de los items que me hacían muchísima falta, caballero. Y es una peluca de Shein. Ya lo vieron en el video pasado que hice de engañando extraños en Omegle. Y la van a seguir viendo para que cada vez que vaya a hacer un video en Omegle va a ser con esa peluca. Porque no tengo más ninguna. Costó como 17 dólares. Está súper barata. Para la calidad que tiene la veo extremadamente barata, caballero. Tiene el Lace Front que viene siendo esto aquí adelante. Bueno, déjenme enseñárselo para no estar hablando con gusto. Y bueno, viene súper bien protegida. Me encanta como ellos le ponen el nombre a todos los paquetitos. Entonces, la peluca viene dentro de este nylon que trae este cartoncito para que no se te riegue. Ya se me enredó el nylon en la uña. Entonces, ese cartoncito es para que ella esté bien posicionada dentro del nylon que no se te han dado dos vueltas por ahí. Y viene con esta rejilla negra que ves aquí. ¡Ay Dios! Tú la sacas de la rejilla. Y ella viene completamente al revés. Tú tienes que sacarla. Déjenme ponérmela para que ustedes vean esto. Rágata, miren qué bonita. La peluca es larguísima. Déjenme ver si... A mí me encantó y escogí esta porque es una peluca natural. Estaba entre esta y una que es larga así súper lacia. Blonde, platinada así, casi como reina del hielo. Pero no quise cogerla porque esta es más natural. Y yo quería hacer esos videos en Omegle donde ya yo soy hombre. Tengo que tener cosas natural porque si no se me dan cuenta. Que soy un estipador de puerto. Entonces, la primera vez que yo me la puse me encantó. Para ponerte la peluca tienes que ir para abajo. Ay, es que no quiero arruinarme peinado. Me la puse mal, yo lo sé. Pero... Ya. Viste. Además que tengo la cara llena de glitter y cosas y se me va a joder la peluca. Viste, ya se me está trapeñando los labios. Me encanta la peluca, siento que es muy natural. Igual les voy a poner fotos aquí porque... Con este look... Ay, no, espérate. Se me está pegando en todos lados. Y no quiero despeinarla, no quiero joderla. Mira, ya la llené de glitter aquí. No me puede ser, mi amor. Esas cosas no pueden suceder. No. Y esa fue la última cosita que compré. Lo que pasa es que yo estoy fascinado con estas personas. Este grupo donde pedí estas cosas. Porque... Sobre todo las rapides. Me encantó. Nunca había recibido yo un paquete de Shein tan rápido. Como les decía, si tienes algún evento importante y estás apurado, quieres que te llegue algo, que necesitas una prenda que no tienes, perfectamente la puedes pedir. Te llega tiempo. Que claro, no es que todo te vaya a llegar en cinco días. Pero bueno, sabes que puede que te llegue antes del periodo que ellos te dan. Y bueno chicos, hasta aquí este video de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño haul de compras. Ya saben que hoy no era día de video, pero bueno, igual quería ponerles este videito hoy. Y nada. Nuevamente se los digo, les voy a dejar toda la información necesaria ahí abajo en la cajita de información. Y anclado en el primer comentario para que lo vean. Igual puedes ir por Instagram, escribirme, te voy a dar los datos. No olvides mencionarme cuando vayas a comprar. Y ahora mismo en mis historias de Instagram voy a estar enseñándoles todo esto. Así que ya lo viste, pero igual lo voy a estar enseñando allá de nuevo. Porque sí mi amor, porque quiere y porque puedo. Y nada, no olvides suscribirte al canal, darle a like, comentar y nos vemos en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Bye.